valorarla muchísimo. Lo bueno que yo siempre destaco que tanto Luis Sobe como como el otro Luis como los Luises que le decimos nosotros siempre que nos prometen, nos cumplieron y eso es importante destacarlo. Muchas veces llegan políticos o llega gente que nos promete cosas y no las cumplen. Y es una realidad esto de las camisetas fue una realidad de la entrega años anteriores de material deportivo que nos ayuda muchísimo. Por ahí decimos es poco, pero es muchísimo y lo tenemos que valorar. Así que bueno, agradecerles sinceramente a Luis Oves y a Luis Bibona por el esfuerzo que hacen para las ligas de barrio, para los clubes de barrio y sigamos apostando a estos chicos que es el futuro de la Argentina y sigamos laburando lo que domingo a domingo y semana a semana dejamos mucho tiempo para que ellos sean felices. Gracias y buenas tardes.